¿Qué es la concentración en el pueblo obrero? No es solamente una cuestión de este gobierno, sino que el pueblo obrero viene desde hace muchos años con esta situación y bueno, hay grandes contradicciones. Primero, la causa tiene muchos claroscuros en cuanto a las pruebas que está reuniendo el fiscal, que básicamente no tiene, digamos, se han ido cayendo a lo largo del tiempo y eso va demostrando que hay muchas mentiras en torno al dinero, en torno a las cosas que se van realizando en las acusaciones. Y por el otro lado tenemos que la justicia sostiene que, por ejemplo, los aportes de Calcaterra en la causa de los cuadernos son aportes privados, es decir, las coimas son consideradas aportes privados a los partidos políticos y entonces los manda a la Cámara Electoral como si fuera un problema electoral. Es decir, por un lado se encubre la corruptela de un sector muy importante de la política en la Argentina y por el otro lado se pretende atacar a organizaciones que lo único que están haciendo es organizar comedores y luchar contra el hambre en los barrios de todo el país. A nivel nacional no están llegando los alimentos, hemos visto los galpones, toda la situación que ha ocurrido con Capital Humano y no están llegando los alimentos. Lo que sí, la provincia sí sigue dando alimentos a los compañeros del pueblo obrero para que sostenga los comedores, pero evidentemente no alcanza y más con los números que han salido en estos días, con un aumento de dos puntos del desempleo, 400.000 puestos de trabajo en blanco menos, con 65% de los niños por debajo de la pobreza, la verdad que es completamente insuficiente y es una responsabilidad neta del Estado que se tiene que hacer cargo. Están intentando desplegar una política represiva para evitar que la gente se manifieste contra las políticas del gobierno, que evidentemente no están haciendo pie por más triunfo que el gobierno quiera presentar, principalmente en cuanto a lo que el FMI está exigiendo, que es por ejemplo ahora una devaluación brutal, digamos, de llevar al dólar a 1.300 y que eso va a tener un impacto muy fuerte en las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores. Entonces hay mucha contradicción en la economía del gobierno, no hace pie y en función de eso que pretenden hacer, reprimir a los trabajadores que protestan contra estas políticas. Es evidente que hay un salto en la política represiva de este gobierno, porque no solamente quiere criminalizar la protesta social, como ya se ha intentado en otros momentos, sino que lo que está pretendiendo es atacar directamente a las organizaciones para que estas organizaciones desaparezcan. Es decir, por eso se cuestiona el financiamiento de las organizaciones y por eso también se pretende responsabilizar mediante sedición, terrorismo, a un sector de la población que lo único que estaba haciendo era salir a manifestarse contra una política que evidentemente lo único que va a hacer es descargar el ajuste sobre los trabajadores y seguir beneficiando a sectores del gran capital, tanto nacional como internacional. Por eso estamos haciendo esta concentración también para llamar la atención de la población, para decirle que acá no es un problema de una organización en particular, sino que está en riesgo todas las libertades democráticas, porque lo que se está pretendiendo es eso, que no haya organizaciones de trabajadores, que no hayan organizaciones independientes de todos los gobiernos, porque insisto, acá no ha habido una cuestión solamente contra el gobierno de Milley, sino que las protestas han sido durante el gobierno de Alberto Fernández, durante el gobierno de Macri, incluso durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que siempre han priorizado los intereses de sectores empresariales por encima de los intereses de los trabajadores, que han llevado a que estemos en esta situación crítica con un 65% de los niños por debajo de la pobreza. Es decir, acá han fracasado todos y pretenden descargar el fracaso de todo el sector político, de toda la casta que ellos dicen, todos esos que han gobernado pretenden descargar la salud de los trabajadores y nosotros no lo vamos a permitir.